Este amor nació en la madrugada Intentando conocer tu tibia almohada Sensualmente me llamaste la atención Y mintiéndote logré que tu alboba fuera mía Este amor fue fantasía Fue carnal de noche y día No fue la tierra emoción De regalarte una flor No hubo un poema de amor Ni una canción Y reconozco que fue pecado Utilizarte solo a mi lado Cuando mi cuerpo de amor a un viento Necesitaba de aquel momento En que tus besos venían a mí En que tu cuerpo se hacía de mí Y de escucharte gemir de amor Hasta morir Y arrepentido de lo pasado Vengo a dejarte tu último abrazo Vengo a decirte que lo he sentido Si me perdonas seré tu amigo Faltó el detalle de amor Una canción y un amor Reconozco, yo reconozco que fue pecado Tenerte a mi lado Cuando mi cuerpo quería Faltó el detalle de amor Una canción y un amor No, no, jamás te ofrecí una rosa No olvides de tantas cosas Faltó el detalle de amor Una canción y un amor Detalles que no deben perderse No, no, no deben olvidarse Faltó el detalle de amor Una canción y un amor Canto con un sentimiento De arrepentimiento Por no haberte amado como merecía Faltó el detalle de amor Una canción y una flor Silencio, silencio, silencio Que se va muriendo La noche, la noche de nuestra comedia Faltó el detalle de amor Faltó el detalle de amor Una canción y una flor Sí, sí, y fue la esquiva De mi mirada Lo que insinuaba Que no te amaba Faltó el detalle de amor Una canción y un amor Y te sentí como el juguete Que tuve y no te quería Faltó el detalle de amor Una canción y un amor Amor de madrugada Amor de madrugada Tú me castigas Porque mi alma sigue vacía Faltó el detalle de amor Una canción y una flor Ay, faltaba, faltó de todo Faltó mi mano de amigo Cuando el detalle de amor Una canción y una flor Sin la presencia de un poema Que tenga Cuatro palabras que enamorar Faltó el detalle de amor Una canción y una flor Amor, amor, amor Siempre de cariño Que busca tan solo Dormir en tu alcoba Faltó el detalle de amor Una canción y una flor Este amor No resucita jamás No resucita la fantasía Cuando te va a hacer Gracias por ver el video.